Diputados del Congreso de la República siguen avanzando con el proceso para poder aprobar la iniciativa que pretende dar vida a la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, que busca proteger y prevenir a los guatemaltecos de delitos a través de medios electrónicos, así como actualizar la legislatura en esa materia. La propuesta establece que dicha normativa tiene por objeto la creación de figuras delictivas y a la adecuación de normas penales existentes para hacer frente a la ciberdelincuencia. También estipula reglas procesales para incorporar los medios digitales que permitan la obtención de evidencias, pruebas electrónicas en el proceso penal y la creación de órganos competentes para una investigación eficaz. Además, define el ciberdelito, como la acción u omisión típica, antijurídica, ilícita, dolosa o culposa, imputable, continúa o aislada de carácter penal, cometida contra personas individuales o jurídicas que utilicen la tecnología de la información para lesionar bienes jurídicos o personales, matrimoniales o informáticos de la víctima.